Desde este miércoles por la mañana, una cuadrilla de la Municipalidad de Pérez Celedón intervino al puente ubicado en Pinar del Río, que comunica Palmares con Peñas Blancas. Estos trabajos se llevarían hasta el próximo sábado para atender problemas en el piso de la estructura. El paso de vehículos pesados hizo que las vigas internas sufrieran daños que son los que se están corrigiendo. Hay evidencias de un desprendimiento de parte del piso. Esos son problemas estructurales, no en sí del piso, o sea de las láminas como tal que se desprendieron, sino de la estructura que está debajo, o sea lo que sostiene las vigas internas. Entonces vamos a estar procediendo, Dios mediante, a partir del día de mañana con la reparación del mismo. Estos trabajos se llevarían por lo menos hasta este sábado, aunque podría ser menos. Aunque en primera instancia se necesitarían los tres días para solventar los inconvenientes que tiene la estructura, que es una de las más antiguas en el cantón. Por lo menos preliminarmente lo que calculan los compañeros en cuanto a intervención puede tomar hasta en el periodo más crítico tres días. Entonces que inclusive lo estamos fechando desde el día de este miércoles 28, ese cierre, para que los compañeros de puentes, la cuadrilla de puentes, pues intervenga y pues sea lo más rápido posible, por lo que vamos a tener que cerrar en forma completa el paso ahí. El servicio de autobús está llegando a 50 metros del puente y cobrando el pasaje que indica hasta este punto. Mientras se realizan los trabajos, las vías alternas para los que tienen que pasar por esta zona son Pacuar, General Viejo o Rivas. Esa vía tenemos que cuidarla muchísimo porque sabemos de que obviamente si bien es cierto tenemos temporalmente el otro esfuerzo que realizaron los vecinos de General Viejo, pues esa también es muy, muy utilizada y yo creo que uno de los impactos más fuertes tiene que ver con el tránsito pesado que por ahí pasa. Entonces es parte de la misma afectación que ahí se tiene. Desde la alcaldía de Pérez Celedón solicitan la paciencia a los conductores y vecinos de esta parte del cantón, pues son trabajos para mantener la ruta en buenas condiciones. Y de ahí ojalá que, pues vuelvo a insistir, ojalá que nos rinda el trabajo y que pues sean lo antes posible la intervención que se realiza. Y yo creo que pues aprovechar el medio, don Johan, que tanto nos ven y escuchan a través de Canal 14 para que los vecinos tengan toda la paciencia. Es un tema de seguridad, es un tema de tránsito, de garantizar ahí. En octubre del año anterior el paso por este puente se interrumpió por tres semanas debido a las inclemencias de NEIT. ¡Gracias!